Muy bonito para acá Erick, mira la cámara, papá Hola, mamá Hola, guapo, ¿cómo estás? Bien ¿Y tú, mamá, cómo estás? Bien ¿Y tú, papá? Muy bien Entonces, te duelen los pies, muchas piedras No me dolían No, pues mira a él, no le duele Hola, mamá Ah, ahora sí, ahorita estoy sufriendo No, yo también, ¿esto qué? Me puedo filmar yo un poquito Por acá Estamos en Foxfire Cabins Muy bonito por acá Vamos a estar por tres días Después nos vamos a Austin Por otros tres días Y después nos vamos a Houston Ahorita le digo a mi esposo que me haga una toma de cuerpo Muy bonito por acá Muy bonito por acá ¿Dónde está? Sí, sí, está muy bien Hola, chicos Miren la cámara Hola Hola Hola, ¿cómo están? ¿Y después de la caminata de dos horas que nos hemos hecho? Ahí está el carro No mentiras No, porque esos son para... ah, no No, esos son para... Estos son para andar aquí Cuidado, Sarita No le tires la piedra a tu hermano No le tires la piedra a tu hermano Esas piedras grandes no las tiras, mamita Ok Estamos caminando Vamos a filmar un pedacito acá Que hay una piedra bonita Papito, no, 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 ahí no Vente para acá Hola, guapo ¿Cómo estás? Ya Un poquito difícil caminar e ir filmando Eri, ven Párate acá que te quiero sacar una No, no, no Aquí no más Ahí Miren, está bellazo Bien Hola Ven, pambán Ven, pambán ¿Cómo es, pambán? ¿La mañana sí que te quiero meter? ¿Sí? ¿En la mañana, sí? ¿En la mañana, sí? Ok Hola, niño Hola, niño Hola 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 ¿Cómo están? Bien Hola, mi mamá Hola, papá Eric Eric Hola Hola, mi mamá Mira esta belleza Camino Camino a Austin Pero, papito, no porque estoy firmando, si como aún no van puede grabar Vamos a ir pasando Cuando lleguemos a Orsay nos podemos ver Si no hay nada Mira ya las montañas al fondo Bajamos, bajamos Vamos a bajar niños Ay, Viergex up Ay, Viergex up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y look at that electricity one, and look at that one! No, no Kiritas, no, no, no Kiritas! Don't get him mad. Where is Adi? Hi Sara! Sara como estas? ¿Qué bien? Okay. Ah, cool! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós!